Vamos con ese golazo, este exitazo que suena bien Este es un ex, ex de verdad Y sé, que mañana yo seré, la culpable de esperar Dearte en la paz, sin preguntar, ¿por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los pobres No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame más, ayúdame con el sol Oye mi amor, sólo ayudame a olvidarte Jamás Así sufrirás Te aseguro que lo haré Llenarás Sé, feliz de saludar, con un beso sin pensar, sin perdida Y sé, que mañana yo seré, la culpable de esperar Dejar de escapar, sin preguntar, ¿por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los pobres No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame más, ayúdame con el sol Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte a las cosas que hacen los pobres No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame más, ayúdame con el sol ¡Muover, wover! ¡Bienvenido mi gente en Anabuesto! ¡Bienvenido Sara Gonzalo! ¡Sigues, sigues! ¡Mairado! ¡Sigues, sigues! ¡Es de verdad! ¡Uuuh! 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 ¡Oye a ver!